...señoras y señores, les saludamos desde Orihuela... ...Orihuela en la Vega Baja Alicante, es una de las dos ciudades... ...es la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana... ...junto con Crevillente, cuya Semana Santa... ...goza de la distinción de interés turístico internacional... ...hoy es Sábado Santo, hoy se celebra la procesión... ...del Santo Entierro, una procesión convocada... ...por el Ayuntamiento de Orihuela, ayuntamiento... ...que también concede año tras año la distinción... ...de un personaje que nos remonta al siglo XVII... ...según muchos archivos, estamos ahora mismo ubicados... ...en uno de los muchos y grandes monumentos históricos... ...artísticos que tiene la ciudad de Orihuela... ...estamos en el claustro del Colegio Santo Domingo... ...el Colegio Santo Domingo tiene dos claustros... ...les recomiendo que si vienen a Orihuela... ...visiten sus monumentos, este es uno de ellos... ...bien, estamos ubicados en uno de los dos claustros... ...y aquí se va a celebrar la ceremonia... ...de nombramiento, de designación... ...del Caballero Cubierto, cuyo este año... ...recae el honor en Miguel Ángel Morcillo... ...van a ver, Miguel Ángel Morcillo fue designado... ...en el año 2019, ¿qué ocurrió?... ...el 2019 se le pudo nombrar, pero llovió... ...y el Caballero Cubierto no pudo salir en procesión... ...a partir del 2020 nos vinieron... ...los años de la pandemia y ha sido el Ayuntamiento de Orihuela... ...en pleno, quien ha decidido prorrogar... ...el cargo de Caballero Cubierto... ...para Miguel Ángel Morcillo, que es cirujano... ...jefe de cirugía del Hospital de la Vega Baja... ...yo les explico, el Caballero Cubierto... ...es una distinción honorífica... ...que nombra, que otorga el Ayuntamiento de Orihuela... ...a petición del alcalde, se tiene que aprobar en pleno... ...y es para una persona cuyos méritos profesionales... ...personales, históricos y su vinculación a la ciudad de Orihuela... ...le hagan merecedor de este cargo. ¿Por qué se llama Caballero Cubierto? Es muy curioso y tiene dos vertientes... ...que ya les digo, nos remontan al siglo XVII... ...según muchos archivos. El Caballero Cubierto tiene la prerrogativa... ...tiene el honor de, durante la procesión del Sábado Santo... ...que es la procesión del entierro de Cristo... ...de llevar el estandarte, llevar un estandarte negro... ...que en la parte superior lleva los atributos de la pasión... ...lleva el escudo de Orihuela... ...y lleva un lema otorgado por Pedro IV el Ceremonioso en latín... ...cuya traducción en castellano es... ...siempre prevalecerá vuestra espada. Pero vámonos a la nomenclatura de por qué el Caballero Cubierto... ...con el paso de los años la indumentaria ha variado... ...actualmente los Caballeros Cubiertos van vestidos de frac... ...y llevan chistera. Bien, el Caballero Cubierto este año... ...Don Miguel Ángel Morcillo llevará su chistera... ...y no se la quitará durante toda la procesión... ...esté delante de un paso de Semana Santa... ...esté entrando en la catedral... ...esté entrando, pasando por delante de un templo... ...la prerrogativa y el honor otorgado por Bula Papal... ...de Paulo VI allá por el año de 1620... ...es que tiene el honor, insisto, de no descubrirse... ...de ahí el nombre del Caballero Cubierto. Una última curiosidad más, antes de dar paso a la retransmisión... ...de este acto solemne, protocolario... ...de la distinción del nombramiento del Caballero Cubierto... ...es que va a ser el primer acto que va a presidir... ...José Ignacio Munilla, el nuevo obispo de la diócesis de Orihuala Alicante... ...que fue nombrado el 12 de febrero... ...este va a ser su primer acto como obispo. Señoras y señores, estamos en el siglo XXI retrocediendo... ...al siglo XVII con una figura histórica... ...con una figura realmente preeminente... ...muy importante para la ciudad de Orihuala... ...recuerden, Semana Santa de Interés Turístico Internacional... ...ciudad monumental que ofrece grandes sorpresas... ...como las que les tenemos preparadas para esta tarde noche. El pleno de la lluvia... ...el Ayuntamiento de Orihuala aprobó prorrogar... ...el nombramiento de Miguel Ángel Morcillo como Caballero Cubierto... ...la Corporación Municipal aprobó durante la celebración... ...del Pleno Ordinario de Febrero... ...prorrogar y dar continuidad... ...del nombramiento de Miguel Ángel Morcillo Rodenas... ...como Caballero Cubierto 2021... ...quien no pudo desempeñar su cargo... ...en la procesión del Santo Entierro del Sábado Santo... ...ni en 2019 por las condiciones climatológicas... ...ni en el 2020 debido a la pandemia del COVID-19... ...la propuesta de la distinción se ha ratificado... ...se ratificó con los votos a favor... ...de todos los grupos de la Corporación... ...a excepción de Cambiemos que se abstuvo. ¡Gracias! 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 Señoras y señores caballeros cubiertos, ilustrísimos señores y señoras públicos, señores representantes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, señoras y señores alcaldes y alcaldesas de la Vega, alcaldes pedáneos y barrios, excelentísimas e ilustrísimas autoridades locales, provinciales y autonómicas, hermandad de los pilares de la soledad, hermandad de Costaleros del Cristo y Acente y Cruz de los Labradores, presidente y Junta Central de Moros y Cristiano Arro y Gola y embajadores, representantes de asociaciones e instituciones, señoras y señores que nos acompañan. Silencio, silencio, silencio. Tres años de silencio han pasado desde aquel sábado santo en las que las lágrimas caídas del cielo invidieron procesionar por las calles de Orihuela, estremeciéndose todo un pueblo al no poder ver a su Cristo en el lecho, en su santo entierro. Buenas tardes. Hoy de nuevo la ciudad despierta y nos damos cita en este claustro de la Universidad Histórica, testigo de la continuidad de nuestras tradiciones en esta ceremonia solemne como antesala a la procesión del santo entierro de Cristo y en el que el caballero cubierto encabezará tan memorable comitiva. Esta procesión, muda, callada, discreta y sigilosa, rompe con el grito estridente de sus tambores en el comienzo de la noche. Fue en el pleno ordinario del excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela, de 28 de marzo de 2019, en el que se acordó nombrar el nombre al caballero cubierto por testandarte de la procesión del santo entierro de Cristo al ilustrísimo señor Miguel Ángel Mortillo Rodena, persona que por sus relevantes méritos, amor y servicio a Orihuela se ha hecho merecedor de tal honor. Persona sencilla, cercana, desinteresada, llena de bondad y dedicada profesionalmente al mundo de la sanidad, desde el compromiso, el esfuerzo, la entrega y dedicación y enorme vocación de servicio. Y es por todo ello, el pueblo de Orihuela quiere homenajearle con tal distinción, mostrándole aquí todo su aprecio y cariño hacia su persona. Tres largos años han pasado desde aquel 20 de abril de 2019 que por un lado las inclemencias del tiempo y por otro la situación excepcional vivida por el COVID-19 han hecho que impidieran el desarrollo profesional de la semana mayor, no pudiendo el caballero cubierto hacer efectivo su derecho de encabezar la procesión del santo entierro y atravesar cubierto por la catedral. Y es por todo ello, por lo que el pleno ordinario del excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela, en sesión ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2021, acordó dar continuidad y prorrogar el nombramiento de caballero cubierto por estandarte de la procesión del santo entierro de Cristo al ilustrísimo señor don Miguel Ángel Morcillo Rodenas, hasta tanto pueda satisfacer plenamente el derecho de encabezar la procesión del santo entierro y gozar del privilegio de atravesar cubierto la catedral. Desde el nombramiento como caballero cubierto, el ilustrísimo señor don Miguel Ángel Morcillo Rodenas ha representado con todo honor y entrega el cargo en cada uno de los actos organizados por el excelentísimo Ayuntamiento, por la Semana Santa, por los moros y cristianos y a tantos otros actos civiles y religiosos, sacrificando muchas horas de familia, de las vacaciones, de sus horas libres y de tantas y otras cosas que hubiera podido disponer y que se las ha dedicado con tanta fidelidad a todos los solidarios. Muchas gracias por tan apreciable sacrificio, haciéndolas extensivas principalmente a toda su familia. No sé si moralmente le podremos pedir un año más de asistencia a tan variados y diversos eventos. Ilustrísimo señor don Miguel Ángel Morcillo Rodenas, esta tarde llevará en sus manos el estandarte guión de cerciopelo negro, con los bordados en oro de los atributos de la pasión, la cruz, los clavos y la corona de espinas, y el escudo de Orihuela, rodeado por el lema otorgado por Pedro IV el ceremonioso, Semper prevaluí ensis peste, siempre me valeció vuestra espada. Con él encabezará la comitiva, le seguirá haciendo honores la hermandad del caballero cubierto. El silencio se rompe tras estos años que no se atorzó vivir, pero este silencio roto es aclamado y lleno de alegría al poder ver al caballero cubierto encabezando la comitiva que simboliza todas las particularidades de las que Orihuela se siente orgullosa. Ilustrísimo señor don Miguel Ángel Mortillo Odenás, cuando entre a la catedral por la puerta del orito y sienta la tradición del privilegio que otorga su nombramiento, el no descubrirse a su paso por el interior, podrá sentir el gran honor que el pueblo de Orihuela muestra hacia su persona. La solemne procesión del santo entierro se apodera de la noche. Hombres y mujeres alumbrantes acompañan a Cristo hasta su huit amorada. Es en una urna tallada y dorada donde es portado el Cristo y el frente. Esa mano, y esa mano que muerta más no del todo fría, levemente entreabierta, bendice todavía. Es acompañado por una multitud de fieles alumbrantes, la Junta Mayor de Cofradillas, Hermandades y Mayornomías de la Semana Santa, la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, Santa Justa y Fina, y escoltado por la centuria romana de nuestro Padre Jesús, formación, solente y respetuosa, con sus lanzas bajas y sus tambores destemplados, como símbolo de la muerte y el luto. Le precede San Juan, evangelista, en el inicio del cortejo, que porta la gran palma obispal del Domingo del Comón, y señalando con su mano derecha la trayectoria de la comitiva, y tras él, la cruz de los labradores, la diablesa, el triunfo de la cruz sobre el mundo, el demonio y la carne, arropada por los alcaldes de pedanías y barrios, así como los de los sectores económicos de la ciudad. Y cerrando el cortejo, nuestra señora de la soledad, la madre, envuelta en luto y anclada en el dolor y el sufrimiento, como otras tantas madres cuando pierden a sus hijos. Aún no ha salido del susto de la Virgen que le espera, para darle el perro justo, y ya está en tierra el angusto que debe hacerlo enredadera. Y es la música, con sus composiciones vinculadas al espíritu pasionario de los oriolanos, destacando de manera especial la dolorosa, quien asigneta a este gran séquito. Son los cantores de la pasión, protagonistas de tiempos remotos en esta solemne procesión del sábado santo, y que con sus voces envuelven tan triste despedida, interpretando el estaba amateo. La tradición, la costumbre, la emoción, los sentimientos, la pasión y el respeto, hacen que floren de los corazones de los hombres y mujeres de esta tierra, que los ha hecho de voto a la veneración y al sentir de las costumbres de las gentes de bien. Desde aquí, quiero felicitar en su 25 aniversario a la Asociación de Costaleros, Cristo y Acente, y el Rayguero de Mononza, quienes durante todos estos años, con semblantes serenos en el paso, portando a la cruz de los labradores, la diablesa y al Cristo y Acente. Enhorabuena. He querido recordar en el 80 aniversario de la muerte de nuestro poeta universal, Miguel Hernández, con los versos antecitados dedicados al Cristo y Acente y a Nuestra Señora de la Soledad. Deseo esta tarde sirva como eslabón de unión entre este oligado paréntesis por el que hemos tenido que pasar y esperamos el mejor futuro, todos en los años venideros. Ilustrísimo señor caballero cubierto, reciba esta placa en nombre de la ciudad de Orihuela y sus gentes, testigo de vuestro nombramiento, muestra del privilegio por el que hoy merecidamente se os honra. Al pasar por la calle de Orihuela podrá observar el aprecio y el cariño que le brindan todos y cada uno de los oriolanos. Vívalo como lo que es único y al mismo tiempo entrañable. En sus manos depositamos la tradición y al mismo tiempo la emoción. Enhorabuena y muchas gracias. 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 Seguro que sea para abrazarle una profunda amistad que tenemos. Bueno, antes de empezar, quiero manifestar y confesarle la cantidad de sentimientos y emoción que tengo en estos momentos y que seguramente no sabré expresar con palabras. Pero sí quiero hacer los saludos. Se ha hecho la voz de este día, Mariola, pero quisiera repetir, por favor. Eso son, perdónenme. Buenas tardes a todos. Saludos y mis respetos al excelentísimo y reprendísimo señor don José Ignacio Munilla, obispo de Riguelo Alicante. Bienvenido a casa, a su casa. Disfruta, ama y trabaja en la confianza del señor. Estas fueron sus primeras palabras a esta ciudad. Excelentísimo señor don Emilio Bascuña, alcalde de la ciudad. Ilustrima señora doña Mariola Rocamora, concejal de festividades, ilustrísimo miembro de la Corporación Municipal y alcalde de Peláneos. Ilustrísimo señor presidente, ilustrísimo miembro de la Hermandad de Caballeros Cubiertos. Ilustrísimo síndico portador de gloria de estandarte de Oriol y asamblea de síndicos. Presidente y Junta Mayor de la Semana Santa y presidente de las distintas hermandades, cofradías, mayordomías y compañías de armados. Glosadora del entrañable pregón de Semana Santa, querida María Dolores Bregante, Parque de Bomberos como Nazareno de Honor y abanderado para la Procesión General de Bienes Santo, querido Alejandro, que no quisiste dejarme solo en este oficio de repetir cargo estos años. Pilares de San Juan, Pilares de la Soledad, Quinteto de Metales, Quintetero de la Parra, Cantores de la Pasión, Costaleros de Cristo yacente y resto de participantes en la procesión del Santo Entierro. Saludos y mis respetos al equipo directivo y compañeros de nuestro Departamento de Salud y otros compañeros que han querido venir a acompañarnos en este día. Presidente, Almengola, Embajadores y Junta Central de la Fiesta de la Reconquista, que al amparo de las Santas Justa y Rufina disfrutemos del esplendor de una venturosa fiesta. Autoridades civiles y eclesiásticas, muy especialmente a las hermanas Clarisas y a don Jesús Morki por el cariño y dedicación que ha tenido siempre por Orihuela. Autoridades militares y cuerpos de seguridad del Estado, presidentes y miembros de las distintas asociaciones, agrupaciones y organizaciones del voluntariado. Saludos y mis respetos también a la histórica ciudad de Zacatecas, en México, ciudad hermana, tan lejos y tan cercana a la red. También mis saludos a todos los medios de comunicación que ayudéis a engrandecer nuestra Semana Santa transmitiendo cada acto y a través de vuestras ondas un cariñoso saludo a todos los que siguen este acto desde su casa. Y por último, saludos y mis respetos a la muy noble, muy leal y siempre fiel ciudad de Orihuela. Y gracias a todos ustedes, familiares, amigos y compañeros, distinguidos todos, que han tenido la caridad de asistir y acompañarnos a mi familia y a mí en este acto. Mi felicitación a los cantores de la pasión por haber mantenido la tradición y por el reconocimiento tan merecido como bien de interés cultural y a todos los cargos honoríficos de este año, a las cofradías del lavatorio del perdón y las hermandades de los costaleros de Cristo yacente y la resurrección por sus especiales aniversarios. Y mi enhorabuena a todos, a todos por el trabajo realizado a lo largo de tantos meses sombríos y haber seguido engrandeciendo el patrimonio artístico de nuestra Semana Santa con imágenes como el Cristo de la Victoria y la Virgen de la Amargura y el estreno de maravillosos estandartes y marchas profesionales. De nuevo aquí, un año más ante ustedes, en este magnífico edificio, joya del arte renacentista y barroco, aunque en distinto escenario, en donde hemos cambiado la ensoñación de la cúpula y bóveda de la gloria celeste de su iglesia por un cielo limpio y transparente cuyo rayos de sol magnifica cada piedra, cada arco de este claustro de la universidad donde la historia cincela y viste de oro su pasado. Me emociona pensar e imaginar a don Magín, a don Jeromillo y Pabrito y a su propio autor Gabriel Miró de niño, así como a un ilusionado y universal Miguel Hernández correntear distraído sobre estas mismas piedras que hoy visamos y de pronto detenerse y mirarnos desde la lejanía del tiempo. También me impresiona el saber que en estas mismas horas se impartiera la disciplina de medicina así como otras muchas licenciaturas en la Real y Pontificia Universidad de Rihuela. Para mí, estar aquí supone una nueva oportunidad para agradecer a Emilio, nuestro alcalde y a toda la corporación municipal la generosidad que tuvieron al pensar en mí para esta dignidad y que tan honrado nos hace sentir a mi familia pero también a mis amigos y a todo el estamento sanitario de nuestro departamento porque si algún mérito vieron en mí es gracias a todos ellos y expresarles la enorme deuda que tengo con esta ciudad. Han pasado tres años años repletos de historias de alegrías de tristezas y de esfuerzo y ahora el tiempo es corto el hombre acecha y tenemos que hablar de muchas cosas. He recibido diversas cartas de amigos compañeros pero una en concreto me llamó poderosamente la atención parecería una broma del destino si no fuera porque reconocí inmediatamente la letra manuscrita. La he transcrito y me gustaría compartirla con ustedes. Me saltaré el saludo al protocolario hasta donde sigue. querido Miguel Ángel creo conocerle lo suficiente para poder asegurar que es usted una persona afortunada. Sé que adoraba a sus padres Luis y Pepita y supe aprender de ellos los valores que hoy intentan sustentar su propia vida amor y dedicación. Ambos conocían la figura que hoy representa y de alguna manera seguro que lo están acompañando. Siendo el menor y quinto de los hermanos vivió una niñez y adolescencia feliz plena de aventuras por las calles y plazonas de Albacete y de San Pedro su pueblo familiar. La vida le ha proporcionado una familia unida de la que se siente muy orgulloso. Orihuela les acogió sin dudas sin reservas ofreciéndoles cariño protección amistad. Ha podido dedicarse a su verdadera vocación y pasión como en la medicina y en la cirugía coordinando un magnífico equipo de profesionales y la suerte de colaborar para el desarrollo y cuidado de la salud de todos. Orihuela nos invistió a los dos con una túnica y oriola de honores recibiendo el afecto respeto y cariño de todos. Deseo que no se convierta nunca en capa dorada y plomada de los hipócritas que describía Dante en su divina cometa y precisamente en Sábado Santo. Si el primer contacto con la Semana Santa fue la lejanía de las voces intemporales de los cantores de la pasión en la noche orgullana poco a poco fuimos arrastrados por su magia. Ahora nos dieron el privilegio y la oportunidad de vivir y disfrutarlas de un púlpito único etéreo dorado y seguir compartiendo tradiciones y ritos durante estos años. En mi caso sufrió los nervios las prisas el insomnio las dudas espero que usted lo viva con ser en la paz temblanza y con esa experiencia que le haya podido transmitir. Yo me preguntaba los porqués y conociéndolo sé que usted nunca dejará de cuestionárselos para qué es porque todo tiene un sentido aunque nuestro entendimiento no sea capaz de verlo. Quizás la respuesta siga en su planta en el viento como aquella vieja canción de Bob Dylan. Esta ciudad nos ha permitido ser ya parte de su tradición de su historia y creo hablar por los dos si digo que nos hace sentir oriolanos compartiendo alegrías pero también desvelos y amarguras. De caballero a caballero vive este momento con ilusión mire con ojos nuevos cada rincón cada esquina de esta ciudad que renazcanos de el espíritu de la figura que tantos años representa la esperanza y el orgullo de todos los oriolanos y por último sea humilde y agradecido. Un abrazo firma Miguel Ángel Morcillo caballero cubierto 2019 releí varias veces estas palabras sin dar crédito creo que me conoce bien pero les aseguro que mantengo los nervios y los desvelos del primer día he afrontado estos años con ilusión renovada y si cabe mayor responsabilidad al conocer más profundamente y ser consciente del significado de la historia del caballero cubierto y de esta ciudad. he pensado mucho en las razones por las que se concede la dignidad de caballero cubierto nobleza valores amor por orihuela les aseguro que soy una persona normal sencilla la nobleza se la debo a mis padres y aunque en mi cuna no había linos ni encajes de ello pueden estar ustedes bien seguros los méritos son atribuibles a todo con lo que el copar de ilusión y trabajo diario y que han demostrado sobradamente su valía y coraje en tantos meses de incertidumbre y por último el amor a por orihuela de gracias a todos ustedes a esta ciudad que supo acogerme protegerme y finalmente conquistarme siempre he pensado que nadie es imprescindible que nadie piense en perpetuarse a no ser en la memoria de un pueblo tengamos ideales y objetivos presentes pero no aspiremos como nos recomendaba don Magín a demasiada perfección ni grandes sacrificios no fuera que lo costoso de estos actos nos disculpe de cumplirlos pero si somos todos irrepetibles únicos y necesarios todos tenemos algo que enseñar algo que ofrecer y esa es también nuestra obligación para con la sociedad ayudemos y demos valores a esta juventud ilusionada que aguarda y empuja porque el futuro su futuro y el nuestro ya está aquí hemos vivido una semana santa íntima e intensa semana de recogimiento fe y reconciliación con el Señor me han dado la oportunidad y la confianza de compartir sus momentos de esplendor y gloria pero también aquellos más íntimos y serenos en cada cofradía mayordomía y hermandad haciéndose haciéndome partícipe de sus logros y pesares siempre los lleva en mi corazón han podido representar el drama de la pasión de nuestro Señor en la magnificencia de cada paso de cada trono engrandecida por el gran escenario que lo cobija nuestra ciudad convertidos en templo cada calle cada pórtico y cada torre por donde discurre en una comunión perfecta para la fe y los sentidos que mi voz suba los montes y baje la tierra y truene que tenemos que hablar de muchas cosas vivimos en la era de la comunicación pasando del 3G al 4 al 5 y al 6G de forma vertiginosa de la inteligencia artificial de los web data de los blockchain y una escalada creciente de la alta tecnología y la robótica la cirugía no vive hilada a estos cambios al contrario nuevos retos digitalización nanocámaras suturas inteligentes abordajes que parecerían de ciencia ficción pero en toda esta carrera del más difícil todavía hemos de hacer una parada en el camino reflexionar y no ser absorbidos y arrastrados por la corriente la tecnología la innovación la investigación son inherentes a nuestra especialidad pero la ilusión la dedicación y los valores éticos y morales han de ser el sustento de ella ya en el siglo X al Rassi comentaba que el mejor médico es el que sabe distinguir lo posible de lo imposible porque la cirugía es pasión y compasión pasión en nuestro trabajo en nuestro esfuerzo y compasión en la entrega y dedicación a nuestros pacientes atemperando nuestra propia vanidad intento aprender cada día de todos especialmente de los pacientes y de sus familias que sufren por y con ellos y con quien he compartido angustia de pelos y madrugadas y mantener la ilusión del primer día que decidí dedicarme a esta profesión tan bella y tan amarga a la vez hoy la ciencia se esfuerza en detectar expresiones y mutaciones de nuestros genes antes de la aparición de la propia enfermedad pero sigamos los protocolos ya existentes y que tantos frutos se están dando como los screening de cáncer de mama y de colon porque solo el 50% de la población de nuestra comarca responde y se lo realiza pero hoy día la cirugía ya no camina sola forma parte de un sólido equipo con un objetivo común la salud de todos conectados e interrelacionados sin ningún afán de protagonismo estimulándonos la confianza y seguridad alcanzada por todos y en todos los estamentos sanitarios muchos logros se han conseguido pero desgraciadamente algunas guerras están perdidas antes de su comienzo pero aún en ellos podemos alcanzar victorias en pequeñas batallas que restablezca la paz y bienestar en su vida y evitar un final de penal y calvario pido disculpas de nuevo por aquellos momentos que no supe conectar con ustedes que depositaron su confianza y su vida en mis manos y no pude o supe responderles quizás sea defecto profesional pero mi oficio me induce a buscar un diagnóstico de salud de esta ciudad de esta tierra y lo primero en investigar son sus antecedentes su historia y para ello me he perdido en los confines del tiempo y encontré unos pilares profundos en sus primeros asentamientos corriendo hoy por sus venas sangre algárica ibera celta griega fenicia romana visiboda musulmana y cristiana que ha ido enriqueciendo todo su crisor genético sin ser experto en la materia y a ojo de embelesado caminante es fácil vislumbrar un pasado glorioso una tradición firme y fiel en cada calle en cada esquina en cada piedra desde el Ravalocha San Antón y siguiendo la estela del río de su vuelta y sus pedanías hasta la costa reyes príncipes santos patriarcas nuncios cardenales obispos grandes pintores humanistas y escritores fueron dejando surcos y huellas en su andar milenario ciudad de grandes recursos que ha sabido sobrevivir e innumerables devastaciones y tragedias pero seamos conscientes del presente Oriuela hoy en día es una ciudad volcada en la cultura de grandes talentos literarios cuyas publicaciones me sorprenden ya admiro de alma de música de voces privilegiadas y corazón de pintura y teatro ciudad de espíritu soñador de ingenio e inquietud investigadora bulliciosa divertida y gestera pero rigurosa y respetuosa en su tradición y fe ciudad moderna emprendedora que mira el futuro de cara y a la cara desde su pasado con ilusión y esperanza su poderío y situación estratégica sirvieron de imán para todas las culturas llámenla orcelis oriola oryula oriola orihuela e incluso la imaginaria oreza en la mente de miró esta ciudad muestra una salmín quebrantable y auguro un futuro dorado pero no nos descuidemos nuestra ciudad no es un jarrón que guardar en una vitrina dorada orihuela es una obra de arte viva noble monumental pero siempre inacabada y es nuestra obligación seguir cuidando y embelleciendo esta ciudad que es patrimonio de todos y poder entregarla con orgullo a generaciones futuras ¿para qué quiero la luz si tropiezo con tímidas que tenemos que hablar de muchas cosas? en estos años hemos aprendido el significado de palabras a priori a priori insípidas e insustanciales como dana cuatro sencillas letras pero juntas fuerte y tenebrosa supimos de su verdadero significado cargado de ira y devastación pero aunque hoy día nuestras calles brillen y nuestra vuelta renazca muchos años necesitaremos para que el alma quede limpia de esa fina capa de lodo que la tenaza y en nuestras retinas se disipe el espanto vivido han pasado más de dos años y nuestra comarca necesita y confía en la sensibilidad de los políticos y la profesionalidad de los técnicos para la creación de infraestructuras sólidas que dé seguridad y tranquilidad a nuestra vega baja y al futuro de nuestros hijos por favor no nos defraudemos y despertábamos de esa pesadilla cuando aún adormecidos y limpiando nuestras calles escuchamos las primeras noticias de una nueva infección respiratoria en la otra cara del mundo por primera vez escuchamos la palabra COVID-19 nos creímos seguros tras la muralla del bienestar pero en pocas semanas pasamos de la perplejidad a sufrir los peores presagios con sus desoladoras consecuencias a la maltrecha situación social y económica de nuestra comarca provocada por la dana se le añadía esta profunda crisis sanitaria se nos pidió el tremendo sacrificio del confinamiento empresas y comercios cerrados de nuevo y situaciones familiares al límite mientras nuestros sanitarios y otros muchos estamentos padecían un intenso estrés físico y emocional gestionando sus miedos y las dudas que suscitaban sufrimiento tristeza desamparo a la corrueldad de la enfermedad de la muerte se le añadía la tremenda soledad de pacientes y familiares en esos funestos momentos muchos son los ausentes mi emocionado recuerdo a todos ellos y claro claro que vamos a superarlo como esta ciudad esta comarca ha superado guerras invasiones pertinaces sequías saqueos epidemias terremotos y otras riadas muchas riadas claro que venceremos al desánimo y la serpiente de la desesperación bajo la protectora mirada de nuestro padre Jesús y al amparo del manto de la virgen de Montserrati muchas han sido también las vergüenzas de nuestras sociedades tapadas en esta crisis en especial la soledad y desamparo que sufren nuestros mayores muchas personas vulnerables y tanto excluidos socialmente hemos navegado en un paréntesis de letargo en estos largos años pero Orihuela siguió manteniendo su pulso un latido lejano callado pero ilusionado y esperanzado en un futuro cercano por eso nunca se obvió en sí misma ni se vio impedida por la fácil desesperanza y siguió trabajando en pro de su orgullo y tradición hace tiempo desde esta misma tribuna les invitaba a reflexionar conmigo sobre las miserias del ser humano las guerras el hambre las marías de inmigrante los campos de refugiados y el desprecio a nuestro planeta hoy seguimos desaprovechando las oportunidades que se nos presentan la injusta guerra de Ucrania nos ha hecho ver cuán vulnerables somos todos cuánto sufrimiento y muertes al servicio de intereses felices qué tristes las guerras si no son las palabras sus armas no recordaba el poeta paz qué hermosa palabra pero qué frágil puede llegar a ser en la voluntad del hombre mi sentir en realidad y desconsolado por tanta víctima y desolación que el eco de nuestra voz de lloraciones hablan del corazón de tanta insensatez irresponsables virur bui ucrania paz en Ucrania pero en este tiempo he sido testigo también de momentos únicos entrañables que han hecho renacer en mil esperanza en las bondades y la belleza olvidada del hombre y llegué a comprender lo que verdaderamente significa profesionalidad solididad humildad entrega generosidad la vega baja es una comarca de bien y por ello nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos nuestros sanitarios al ejército a los cuerpos de seguridad del estado a la hume al parque de bomberos a protección civil a la cruz roja a nuestros representantes de uno u otro siglo a todos por su entrega más allá de lo que exigía su obligación y darnos la confianza y seguridad que tanto necesitábamos tal vez de tantos reconocimientos y palabras de agradecimiento parece diluirse el verdadero valor de los mismos pero tengan la certeza que Orihuela y el resto de los pueblos de la vega baja nunca lo olvidaremos a tantos y tanto voluntarios artesanos del bien silenciosos que dan forma y visibilidad a la misericordia del hombre el Papa Francisco en su mensaje de cuarema nos exhortaba en palabras de San Pablo a no cansarnos nunca de obrar el bien sería pretencioso por mi parte conociendo la tragedia que está sufriendo tanta gente entregarles nuevamente un obsequio de este acto tan solo una reproducción de una preciosa acuarela regalo de mi amigo y compañero Luis Llor es por ello que en estos días y en nombre de todos han recibido nuestra ayuda la Cruz Roja Adis Caritas y Segue del Chitren desperté de ser niño y tenemos que hablar de muchas cosas querida hermandad del caballero cubierto he ido descubriendo el significado y sentido de su figura centenaria y les aseguro que mantengo la intención atención y dedicación del primer día para poder acercarme a la categoría profesional y humana de todos ustedes por desgracia ya no podrá sentarse en esa bancada el general de brigada don Francisco Grau ni el ilustrísimo señor don José Antonio Sánchez honor y a ellos mi sincero reconocimiento hace poco tiempo se cumplía el cuarto centenario en donde la tradición determina que Camilo Gochese el papa Pablo V firmó la bula del caballero cubierto a la ciudad de Orihuela fue ese mismo papa quien subió a los altares a importantes santos españoles como Santa Teresa San Ignacio San Francisco Javier San Isidro y San Pascual pero una fecha a veces no significa gran cosa si contextualizamos en esa época España vivía el momento de mayor relevancia esplendor y dominio con el reinado de Felipe III el Viradoso se acababa de editar la segunda parte de las aventuras del hidalgo don Quijote y por las calles de Madrid Alcalá o Toledo transitaban figuras como Lope de Vega Velázquez Bongo Requevedo y en Orihuela el caballero cubierto recorría ya esta mágica y milenaria ciudad desde esos primeros años los valores que han ido inspirando la figura del caballero cubierto su importancia y significado para esta ciudad se han ido fundiendo con la tradición popular siendo hoy día algo inherente para Orihuela muchos por lo tanto han sido los afortunados que recorrieron las calles y conformaron el rito de cruzar la puerta del reto de nuestra catedral encabezando como porta guillón sin descubrirse la procesión del santo entierro a todos ellos mi respeto y un recuerdo agradecido y ahora pasemos al verdadero y único motivo de habernos convocado hoy nuestra fe y dar testimonio por las calles de Orihuela de la muerte de nuestro Señor la lengua en corazón tengo bañada que tenemos que hablar de muchas cosas atrás quedaron los afilados sonidos de clariones las gemelas con su cantar pleteado y el triste arcaico y largo eco de la bocina ya los tronos y pasos descansan y los estandartes portaviones y faroles reposan esperando ilusionados el aroma de la nueva primavera en las casas desapareció el bullicioso desorden de vestas capas cascos y capilotes en el polgota la lanza de longinos como rayo de metal que espado atravesó el costado de Jesús y también el corazón de María al sentir la certeza del hijo muerto de pie ante la cruz estaba ello hasta ese momento ahora herida cae de rodillas sin fuerzas sin consuelo en el viento de la tarde el postre surgió todo está cumplido este quinto estigma abrió la puerta de las tinieblas pero también el inicio de la redención del hombre la mayor expresión de humildad conocida Jesús el Dios hombre absolutamente vencido por la muerte en vez de castigar nuestros pecados ofreció su pasión y su vida terrenal por nuestra salvación el cielo no está lejos los que estamos lejos somos nosotros porque nunca el cielo estuvo tan cerca de la tierra esperando al rey de las almas el silencio y el respeto como velo invisible inundará la ciudad bajo este orcelitano cielo enlutado solo a lo lejos un canto sin tiempo anunciará que llega el santo entierro en la tarde de Oriolana llora la luna llora la alba de un pueblo sin consuelo de una huerta envuelta en velo a lo lejos los del reguero semblante en tierra paso lento traen en silencio al Cristo muerto llega nuestro señor con su cuerpo ajado macilento inmolado y traspasado que inspiración celestial del imaginero Siquer que supo reflejar de forma plástica la complejidad crudeza y violencia de la pasión y a la vez dejar plasmado en su rostro la tranquilidad y la serena paz que le infunde la propia muerte y la labor cumplida y solo queda ya de tanta vida un cadáver de cera desmayada y un silencio de abeja detenida tú que nos diste tanto y yo nada tengo que ofrecerte siento que fui yo quien te flageló te escupió te coronó de espinas te clavó ese madero y te atravesó día de lealtad en la figura de San Juan sufriendo y acompañando al maestro venciendo sus miedos sus miserias día de recesión profunda encarnado en el paso de Frenicolar de Boussy la diablesa de mística sencillez y verdad homenaje limpio de la huerta al triunfo de la cruz sobre el pecado y la muerte sobre la inmediate de tu hombre día de soledad María contemplemos su rostro sus manos su corazón el mirar perdido y el alma huida de silencio solemne y sonoro en palabras del estaba mater diría hazme sentir tu dolor contigo quiero llorar ella conocía la voluntad de Dios la voluntad de su hijo y mantuvo la fe repitiendo al pie del calvario el fía su fía ella es madre no quiere entender tanto sacrificio aunque es conocer o de las profecías del anciano Simeón en esos días mantuvo la fe y su llama fue la única luz entre tanta tiniebla muchos son los pilares que quieren sustentar su amargura y su dolor día de respeto y fe de un pueblo en las interminables filas de silentes alumbrantes de lanzas vencidas a tierra los armados escoltando con ungidos al Cristo yacente Jesús fue secundado con miedo abandonado con brisas casi de forma clandestina salgamos ahora y recorramos las calles de Orihuela convertida en la pequeña Jerusalén y mostremos parte del misterio de nuestra fe y anunciemos la muerte de nuestro Señor en su portejo fúnebre pero expectantes con la convicción y esperanza en un mañana de resurrección amigos esta travesía está llegando a su fin juntos hemos superado violentas tormentas y cruzado siniestros mares de olas y olas embravecidas hoy acodado en la mura de Torvá veo ya nítidamente la cercanía del puerto otros llegarán con más valores y méritos que mi persona pero confío que me recuerden como aquel que intentó con torpeza pero mucho respeto y cariño representar lo que la figura del caballero cubierto y Orihuela merece la ilusión el orgullo y la tradición de este pueblo y ahora a Bonico les digo alma de mis oriolanos digo oriolano de mi alma a vosotros me dirijo mi vinculación con Orihuela con ustedes es ya indisoluble solo a través del corazón se llega a la gente de Orihuela y su huerta el mío queda vendido y entregado a esta tierra permítanme en estos últimos momentos una mirada Isabel compañera amiga confidente sufridora y amparo de mil de pelos a ti cariño eje y guía de la familia mil veces gracias y a vosotros mi gran Jelín Luis espero haberos dado valores profundos y empujen vuestro andar diario os veo felices y en la mejor compañía vosotros ese retoño que en breve llegará y ese pequeño que mira distraído a su abuelo en este acto es mi legado más querido para con esta tierra en este día termina la existencia pública de mi andadura como caballero cubierto ahora pasaré a formar parte de la hermandad y mi ilusión y dedicación estará con ella y me esforzaré por el bien de nuestra ciudad pero sepan que les buscaré que les tendré siempre en mi pensamiento y en mi corazón porque aquí estoy para vivir mientras el alma me suene que aún tenemos que hablar de muchas cosas compañeros del alma compañeros muchas gracias aplausos 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 A.L.A.S. 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 M.A.S. A.L.A.S. A.L.A.S. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!